A través de un portal informativo local y en redes sociales, comenzó a circular este jueves un video en el cual aparece personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, en medio de un aparente convivio realizado en la sede de la dependencia. En las imágenes se aprecia incluso la presencia de la delegada, Patricia Herrera Gutiérrez, quien acompaña en el baile a un grupo de personas que se mueven al ritmo de las llamadas divas del tamborazo. El material, que tiene una duración de dos minutos con 50 segundos, muestra el ánimo del sitio, en el que se ve a algunas personas todavía en su escritorio, aparentemente realizando actividades correspondientes a su responsabilidad laboral. Según la información expuesta, la escena ocurrió el pasado 6 de agosto, un día después de que estuvo en Durango el director general del ISTE, Luis Antonio Godina Herrera. Tras la difusión del video en redes sociales, el área de comunicación social de la instancia federal precisó que la presentación musical y baile se realizaron como parte de una tradición impulsada por el Sindicato de Trabajadores del ISTE, que envía música a los empleados que están por jubilarse. Se informó de igual forma que el evento apenas si duró de 15 a 20 minutos y que la delegada se integró después de haber sido invitada para emitir un mensaje a las personas que se jubilaban. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.